Bueno, Ignacio, más conocido por Pacho, acá en La Madrid, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánto tiempo hace que no venís? Hace casi tres años. Fue el 2 de agosto de 2014 la última vez que venimos a tocar ahí el complejo cultural y bueno, ahora volvemos con la misma razón. Bueno, muchos recuerdos de La Madrid. Muchos recuerdos, fui profe de complejo, de profe linda, y bueno, y tengo amigos, compañeros de secundaria, alumnos, así que siempre una estrecha relación con La Madrid. Un poco de arraigado tuviste también. Sí, claro, sí, no recuerdo bien cuánto, pero fueron dos o tres años que vine seguidos y bueno, y es, uno va tejiendo lazos, después volver, volver a tocar, recuerdo el piano, el complejo, Evelina fue mi maestra, muchas cosas. Y como le pregunto a todos los músicos que tengo la oportunidad de entrevistar, el piano es el complejo. El piano es el complejo, sí, es una cosa. O sea, todos los pianos es mejor en la provincia, del centro de la provincia, después del mío. Bien, bien, hay otro que compite. No, no, sí, ahí es un instrumento maravilloso, verdaderamente, sí. Ignacio, ¿qué le tuviste hoy? Y hoy estoy abocado a la música, como en ese momento, pero bueno, en ese momento alternaba docencia con actuaciones, y ahora simplemente es más lo que estoy actuando, ¿no? ¿Actuás solo, con un grupo? Solo, con grupos, a veces con un dúo, bueno, que vamos a tocar ahora con Daniel, dúo tango, tengo un bicenteto, que hicimos canciones propias, pues tomo una banda de rock también en la barría, y bueno, después desarrollo diferentes proyectos que tienen que ver con interactuar con otros músicos, y estamos en fines de octubre, parto en una gira piano solo, que es por Estados Unidos y Europa, que bueno, va a estar por España, por Italia, por Francia y por Egipto. Y ahí nos volvemos, yo, me vuelvo a ver en mi casa. Bueno, ¿sabés que acá fue un mundo, aquello de Carlotto? Sí, me imagino. El nieto, y un poco teníamos como nuestro. O sea, mirá, Ignacio, que estaba acá y no sabíamos nada. ¿Cómo fue eso? Si querés contarme su cinta. No, fue tan particular para mí como fue para cualquiera. Lo que pasa es que uno cuando vive eso en el centro de la tormenta, si se quiere, es bastante diferente. Uno está procesando otras cuestiones, y tiene claramente otro color y otro tinte. ¿Vos sospechabas algo? No, no me tomó tanta sorpresa como lo ha tomado todo. A partir del momento que empecé a hacer las averiguaciones, que fue unos meses antes de la noticia, uno ya empieza a prepararse para eso, puede ser posible, pero jamás pensé que iba a ser así, y de la manera en la cual se dio que fue tan así, tan, digamos, extrovertido todo. Claro. Eso fue, lo hizo también más particular. Todos los reencuentros son particulares, pero este fue además de un boi. Eso te iba a comentar. Bueno, si bien cada nieto que aparecía era un boom, esto fue un poco más. Sí, sí, tuvo también. Inclusive en la Madrid se vio distinto, porque al conocerte y al tenerte así tan cerca, fue una cosa distinta. Pero además gente que, bueno, acá por ahí, algunos no conocían, entonces sentían la noticia más como propia, fue una cuestión más nacional, de los que no me conocían también, y me conocían de esa instancia, así que fue algo muy shockeante. También lo debés haber escuchado vos, o visto en algunas redes sociales, que en declaraciones tuyas habías dicho que te habían pagado para que digas que era del nieto. No, 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 no pasa nada. Se quiso politizar el tema. Sí, no, en realidad eso es un portal de noticias falsas. No hay que darle ningún interés, ni ninguna mentira. ¿Cómo estás hoy? Bien, bien. Haciendo lo que me gusta, volviendo a este lugar que es tan bonito para mí, así que estoy, la verdad estoy contento. ¿Relación con Estela de Carlotto? Bien, bien. La relación que empieza 36 años tarde, como es lógico, pero es una, bueno, es una relación que hay que construir. Todas las relaciones se basan en eso, en la construcción, y bueno, estamos en ese camino. El pasado bueno también nos agarra como en un momento en el cual ya tenemos nuestras vidas armadas, ella suya, yo la mía, y bueno, a veces hace difícil los encuentros, pero le ponemos toda la predisposición. Bueno, ¿qué vamos a ver de Ignacio hoy? Hoy van a escuchar un set de tangos, que venimos trabajando hace bastante con Daniel. Estamos en el preludio de lo que va a ser el disco del dúo, que todavía no lo hemos empezado a grabar, pero empezaremos en breve. Y en el preludio también una gira que nos va a llevar por otros países seguramente el año que viene. Y bueno, estamos tocando bastante. Y en el marco de ese tocar bastante, vamos a estar poniendo una vez más a prueba ese repertorio, que es un repertorio de tangos tradicionales, que los hemos pasado por el tamiz nuestro, y estamos ahí reversionando algo que nos gusta mucho. Versión propia, digamos. Versiones propias, si se arregló el propio, basado también, naturalmente, en arreglos de otro, porque este es un lenguaje que ya tiene tanta riqueza que uno no las puede erudir. Ignacio Pacho para nosotros. Gracias por estar en el centro. Gracias por ver el video.